Pues bueno, fastidiado, porque tenía muchas ganas de venir y, como ya sabéis, los médicos me han recomendado no moverse mucho, porque la verdad es que le estaba ofreciendo gusto a hacer actividad y me lo estaba resintiendo mucho. ¿Te hubiera gustado para que cada área de la comida? Sí, me da ilusión por venir y estoy volviendo a navegar aquí, hacía ya unos cuantos años que no navego. ¿Y las niñas se animan a la vela? Bueno, habéis hecho un poquito, ¿no? Ahora en el campamento. Pero, ya entrando poco a poco. ¿No te gusta? Doña Leticia, ¿y usted no se anima nada, no? Más allá de ir a ver, ¿eh? Yo creo que en los 15 años no... ¿A ti te gusta navegar? Me encanta. Sí, pero navegar, navegar, no... No como usted ni como pierde a girar.